El opositor Carlos Urcullo se solidarizó con los dueños de Canal 12 y colaboradores ante el embargo y dijo que el país va en retroceso. Me imagino yo el dolor que debe sentir a una persona que tanto le ha costado abrirse campo en este país nuestro que es un país tan difícil, un país de sube y baja en aspectos económicos, en aspectos sociales, en aspectos de profesión. A veces quisiéramos avanzar, avanzar, pero damos tres pasos adelante y damos cuatro pasos para atrás. Un país que en 199 años que están por terminar, el año entrante se cumplirán 200 años. Es inconcebible que en Nicaragua nos hacemos sentir por este medio, pedirle a Dios que les dé fortaleza. Admiramos la valentía de ustedes, los que trabajan para el canal, los que han venido trabajando y haciendo carrera, porque la están haciendo y quizás sin beneficio alguno, pero esperanzados en dar la lucha hasta el último momento. Urcullo destacó que Canal 12 ha sido un medio muy equilibrado. Muy equilibrado. Eso ha sido para mí la mayor cualidad. Me gustan sus posiciones que no son de extrema condena, no son de marginaciones porque se marginan a personas que no tienen el pensar de ustedes. Son puertas abiertas también para la ayuda a personas necesitadas que se acercan a ustedes a pedir auxilio económico o alimenticio o medicinal. Y ahí están ustedes colaborando. No pierdo las esperanzas de que esa presión contra ustedes tarde o temprano pueda ser levantada. Aún en el caso extremo de que echaran garra sobre la empresa, yo creo que eso se va a revertir en otro momento con un nuevo gobierno. Noticias 12, Darlen Tellez.